Ella era Nicole Valentina Rodríguez, disfrutando de una de sus pasiones, la gimnasia. Desde pequeñita, desde que tenía 3-4 años, el papá y la mamá la llevaban al coliseo, a la gimnasia. Entrenaba muy bien, representó varias veces al departamento de Santander. Pero sus sueños se frustraron cuando salió de su colegio y se dirigía hacia su casa. Al pasar por este túnel peatonal, un sujeto lo habría atacado para robarle el celular. Unas niñas salen de su colegio, se quedan en el entorno, se despiden y cuando ingresa la niña al deprimido ocurre el hecho. Su cuerpo permaneció varios minutos tirado junto a las escaleras hasta que fue llevada al Hospital Universitario de Santander. Un compañero asegura que el agresor es un habitante de calle, quien aprovechó la soledad del paso y la ausencia de las autoridades. Y que un man drogado le fue a pedir unas monedas y pues ella por darle una se le cayó el celular y pues el señor se agachó a cogerle y pues ella también. Y pues él al ver eso, como estaba drogado, se paró, sacó un cuchillo y le dio una apuñalada acá en el cuello, una en el pecho y una en la espalda. La joven estudiante de la normal falleció a la medianoche. Lo que se pide es justicia, como en estos casos, que pasan y pasan y pasan, pero aquí tienen que ocurrir muertos en cualquier acto para que las autoridades miren. Amigos, compañeros y familiares madrugaron a exigir justicia por la muerte de su compañera y de su ser querido. Incluso sus padres estuvieron presentes en el plantón del Mesón de los Búcaros. En el lugar donde fue atacada una romería de personas que recordó a la joven estudiante y pidió que pronto se dé con los responsables y se mejore la seguridad en el sector. Hay varios estudiantes, varios compañeros que se vienen por acá porque viven por San Francisco o por acá cerca. Entonces me parece muy mal y que debería haber mayor seguridad. Es un abusador porque es una mujer y puedo haber sido yo, puedo haber sido cualquier otra persona a la que le pudo haber pasado esto. La seguridad no hay seguridad, los celadores acá están en otro lado, debían tener celadores, cámaras, están mirando y no hay ningún testigo, no hay nadie porque por lo que no hay cámaras no hay nada, no hay seguridad. Puedo haber sido cualquier niña del colegio y pues esto no tiene seguridad. Acá pasa cualquier persona y no están seguros. Da mucha tristeza ver lo que pasa en este país y no, no hay seguridad. Eso los policías no hacen nada, se la pasan durmiendo. Que lo matan a uno por quitarle una vaina de estas que eso no, y más a una niña que no era necesario hacerle eso. Yo creo que con solo quitársela así de la mano era suficiente. Se le había advertido ya a ellos y le pedíamos al señor general en que se diera la vigilancia sobre estos niños para que se evitara este problema que se está presentando ahora. En el puesto en que recibía las clases en la normal, sus compañeros del grado 18 le realizaron este homenaje. Era una persona excepcional, una gran persona, llena de valores, llena de alegría, emoción y pues un gran ejemplo así y la verdad. La alcaldía de Bucaramanga ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de este hecho que enluta a la ciudad. ¿Ustedes se mantienen en el hurto o creen que puede haber otra hipótesis frente a este hecho? Mantenemos la primera hipótesis. ¿Hay hipótesis de cuántos podrían ser las personas que lo atacaron? No, no, todavía no. Un lamentable asesinato que costerna toda una ciudad, que clama por que cesen los hechos de inseguridad y que vidas como la de Nicole no sigan perdiéndose por el hurto de un celular.